Este baile ha constituido un encuentro que goza de gran aceptación y modularidad en la población para la diversión que significa la participación de importantes orquestas en las cenizas de parejas que asisten a divertirse minuto a minuto, año con año. Señoras y señores, yo quiero dejar pasar, hacerles algunas recomendaciones. Por ejemplo, una cosa que es muy importante, talones del boleto de entrada que se admite. Ustedes debieron haber apuntado su nombre para saberles que es lo que a ellos te ocurren. Otra cosa muy importante, los anibots. Los anibots están colocados aquí, en el anillo, fuera de este nombre. Y también hay que asplanar suficientes y ya no van a tener ustedes el problema de tener el bienvenido. Así es que, los mejores deseos del licenciado contra organizadoras, normalmente, deben ser bien. Porque aquí viene la orquesta que inicia este tiempo. Es la orquesta, la estrella de oro, el marco de Juan Chávez. Y saben con qué lo voy a iniciar, con el padre y la madre de todos los anzones. Aquí están, para ustedes, merendas. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.